Ya. Yo le iba grabar, pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 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 1K, 4K, 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 5K. Yo le quiero dar, en 4K. Yo le quiero dar, en 4K. Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Estoy cobrando por el party más de 70K Tienes que beberte mami, tú te chinasca Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá Por este loco, la mujer y bota más guas que la ca Llegaron los...